Hoy me acordé de aquella vez en el puente. Era de noche. Era muy tarde. Fue cuando nos conocimos. Tenés que acordarte de eso. Sería otra. Qué pavada. Yo me preguntaba quién eras. Estaba aturdido. Te resulté atractivo. Preguntaba qué ibas a hacer. Te gustaron mis ojos. A vos te gustaron los míos. ¿Por qué discutís? No. Yo no discuto. Fue hace años. Te olvidaste. Yo no. Yo no te conocía. Estábamos solos. Y me paraste. Y me dijiste que te habías enamorado de mí.